Yo no sé cómo explicar lo que siento por ti Me estoy volviendo loco todo el tiempo pensando en ti Yo no sé cómo explicar lo que siento por ti Me estoy volviendo loco todo el tiempo pensando en ti Can't find the words, no puedo hallar las palabras baby Para explicar how I feel about you, cómo siento por ti Siempre pienso en ti, sin ti no puedo vivir Without you I can't breathe, you got me in a trap Me tienes empelotado, siempre te quiero a mi lado And every day that goes by, I fall deep in love Estoy bien entrao y yo no quiero salir Porque me haces feliz con ese amor que me das Cause that love you give me, baby it can't be forgot You always on my mind, even when I'm at work You got me going crazy, I deserve Yo no sé cómo explicar lo que siento por ti Me estoy volviendo loco todo el tiempo pensando en ti Yo no puedo explicar cómo siento por ti Baby I can't explain how I feel about you I feel about me Es como algo se quema adotro de mi It's like something's burning inside of me I can't let you go I can't let you go There's something about you girl That I can't put my finger on So las tres de la mañana sigo pensando en ti Y los recuerdos en mi mente solo me hacen sentir Que necesito vivir, yo ya no puedo seguir Si no estás en mis brazos yo me siento morir Y no tengo que admitir que no dejo de soñar Un día en mi cama te vas a despertar I'm gonna take you my ride And I live for one night I should get into the club cause you're looking so fly They say that your love is blind, sorry for making you cry Te pido unos minutos pa' llevarte a volar Solo digo la verdad, esto no va a terminar Baby di con Gboy que te van a conquistar Yeah, King's Factory baby Así como la vida tiene cambio Así como empieza se acaba Y esto acaba de empezar